Música Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Aquí os traigo un nuevo vídeo y bueno chicos Hoy quiero hablar un poco, ¿vale? Así que pues nada, a los que no os gustan estos vídeos Pues nada, pues te puedo decir Y bueno, pues a los que os gusta, ¿vale? Pues hablar un poco Y que os comente mis cosillas Pues nada, quería explicar por qué es Que uso short, ¿vale? ¿Por qué mis links están monetizados? Porque como ya sabéis, si le dais a mis links De abajo, no todos, ¿vale? Pero en los que le suelo poner trabajo Ya sea pues algún mod que he creado O que he editado, alguna textura Pues que lo mismo haya creado o editado O algún mapa que pues haya tenido Que editar para subirlo, porque tendría Algún error, alguna cosilla O porque me ha costado mucho lo que es la edición Del vídeo, ¿vale? Le he preparado mucho O algo de eso, pues simplemente Les coloco este enlace de short ¿Por qué no se lo coloco a todo? Porque sé que a muchos no os gusta Y la verdad es que a mí, sinceramente Me convendría colocárselo a todo Y pues sin importarme lo que vosotros penséis Pero eso no me gusta Yo sé que muchos youtubers lo hacen Y no preguntan, ni siquiera lo dicen Pero yo la verdad es que me veo en obligación Ya que pues mi canal sin vosotros no sería nada Y pues nada Cada uno pone su parte, ¿vale? Vosotros ponéis vuestra parte con la visita Yo pongo mi parte pues grabando, editando y demás Así que pues bien ¿Por qué uso short? Uso short porque me encanta el dinero Quiero, quiero vuestro dinero Uso short porque quiero mejorar el canal Vosotros sabéis que mi audio a lo mejor no se escucha Como en otros canales Yo le intento colocar filtros y editar todo Pero la verdad es que me cuesta mucho Y pues intento hacerlo mejor para el canal Pero no tengo un buen micrófono De hecho es una webcam para los que lo sepáis Pues es una webcam que tiene micrófono Y pues nada, simplemente es eso No se escucha del todo bien Y también mi móvil ya se está volviendo un poquito viejo, ¿vale? Y pues no funciona tampoco muy bien Así que pues tenía la intención de comprarme otro Pero como en mi familia no tenemos mucho dinero Pues es la verdad, hombre No me pueden comprar un móvil Como a otros que a lo mejor O a algunos youtubers que tienen muchos suscriptores Pues hombre, suben cuatro vídeos al día Y ya les compran un móvil cada semana Yo no puedo porque pues no gano mucho con el partner Si queréis saber lo que gano Subiré un vídeo Yo no tengo problema en decir lo que he ganado Lo que gano, lo que ganaré Bueno, lo que ganaré si tengo problemas Porque me va a costar un poco ir al futuro Pero nada, simplemente no tengo problema en eso, chicos Así que pues si queréis saber Pues lo vais a saber Y nada, simplemente eso sí que no entiendo Por qué hay gente que no quiere decir lo que gana Tío, no te va a seguir más o menos gente Por saber lo que ganas Simplemente es una pregunta Como te pueden hacer cualquier otra O por qué empezaste en YouTube O cualquier otra pregunta O cómo te llamas Pues cuánto ganas Es una pregunta que nada Es simplemente curiosidad Claro que a nadie le importa cuánto ganas Pero es como que te lo preguntan Para saber cuánto se gana en YouTube Cuánto, qué es ser un YouTuber, ¿no? Yo creo que lo preguntan más por ese lado Y está bien La curiosidad pues está bien Y así pues uno puede empezar, ¿no? A lo mejor uno empieza por dinero Y no lo veo mal Que si te hace falta dinero Y pues es un trabajo también, ¿no? No hay que empezar solo por diversión Quizás hay gente que empieza por dinero Y también se puede llegar lejos No es estos que dicen Pues no, si empiezas por dinero No vas a llegar lejos No, 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 chicos No Se puede llegar lejos trabajando No importa por qué empezaste Si tú trabajas Y te esfuerzas Lo puedes llegar a conseguir Ya sea que hayas empezado Porque no tienes dinero en tu casa Y lo necesitas Yo no he empezado por eso, chicos Pero pues hay gente Que seguramente haya empezado así Así que pues nada Simplemente uso suerte Porque quiero comprar cosas para el canal Yo no he comprado nada todavía Con el partner Porque no me alcanza Pero quiero vender mi móvil Vale, el Xperia Z1 De hecho tenéis el móvil que utilizo Y las aplicaciones Todo en la descripción Así que pues le doy a que para eso Lo he editado Y nada Simplemente lo utilizo por eso Así que pues nada Si os molesta, chicos Pues simplemente Dejadmelo en la caja de comentarios Tío, me molesta A que use short Y yo pues dejaré de usarlo Y ya está Yo nada más Es para pues ayudar al canal Y pues tener un poco de dinero Y pues si hiciera falta En mi familia Por supuesto que ayudaría Con este dinero Pero la verdad es que Lo tengo ahorrado en Paypal No lo he gastado Y pues nada No os voy a mentir, chicos Es por eso Simplemente quiero cambiarme el móvil Para poder grabar vídeos En 60 frames Para poder grabar vídeos En Full HD Pero que se vean todavía mejor Y pues para comprarme Un micrófono Que es lo que yo quiero Y unos auriculares Porque se me han roto Hace como un año Y pues estoy hace un año Sin auriculares, chicos Porque no tengo dinero Para comprarme otros Y sé, ahora sí Con el partner Pues me alcanzaría Pero aquí en Argentina Es un poco complicado Pedir cosas al exterior ¿Vale? Así que pues nada Te lo retienen Y no te lo dan Es un poco lío Y aquí las cosas están muy caras Así que no puedo, chicos Pero no pasa nada No vengo a dar pena Yo estoy bien con mi canal Y como veis Subo vídeos todos los días Así que no tengo problema Claro que me gustaría Tener auriculares Pero eso ya es otra parte Que pues ya los conseguiré, chicos Así que nada Simplemente ha durado mucho el vídeo Porque me he enrollado Pero espero que os haya gustado Y que me entendáis Y si no Si me habéis entendido Y aún así Pues no queréis que suba vídeos Con shorte O links con shorte Pues nada Dejadme en la caja de comentarios Que no os gusta Y pues yo Lo dejaré de hacer Lo digo muy en serio, chicos No como otros youtubers Así que pues nada Os quiero un montón Os mando un beso Un abrazo Se me cuidan Y nos vemos en la próxima Un saludito Y hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.